Deceras de personas de diversos sectores de Atomayor realizaron su tradicional recorrido en motos para recaudar fondos a favor de personas de escasos recursos económicos. Jonathan Caraballo nos presenta los detalles. Cada año la cúpula empresarial de todo el país se reúne para participar del octavo paseo Atomayor al extremo, una actividad que beneficia económicamente la provincia. Déjame decirte que hemos hecho este evento de tripa corazones, pero mira ya lo que hemos logrado. Aquí está la cúpula empresarial de República Dominicana en Atomayor y eso es lo que nosotros buscamos, hacer un evento para que nuestro pueblo se dinamice. Nuestro pueblo este fin de semana hay un dinamismo de millones de pesos. Los hoteles están llenos, las bombas de gasolina, las zonas rurales. Estas personas el año pasado después del ciclón hicieron más de cuatro casas de personas que estaban danificadas, que a ellos les dio miedo, les dio pena. Quienes participaron de esta actividad mostraron su alegría al recorrer todas las zonas rurales, donde disfrutaron de la belleza que ofrece Atomayor. Atomayor ofrece una ruta muy buena para que les guste disfrutar del monteo, bonito paisaje, buen terreno. Esperemos que todo el mundo pueda llegar bien y disfrutar. El año pasado lo hicimos y la verdad que estuvo súper bien y queremos volver a repetirlo. La verdad que los paisajes son maravillosos y el recorrido es bastante extremo. Me gustó mucho, por eso vamos a repetir. Según comentario, el evento es muy bueno, tiene muy buena ruta, buenos trillos y venimos a apoyarlo aquí en Santo Domingo. Los participantes de mayor rendimiento son premiados. El año pasado estuve compitiendo en este mismo evento en la categoría B, obteniendo el primer lugar en mi categoría. Muy buena ruta, muy buena experiencia. Nosotros somos del Motoclub Ávaro y siempre damos apoyo a este deporte, a todos los compañeros. Yo estoy compuesto, te espero el día echa para adelante y ganado. Tengo yo que ingenio y consuelo. ¿Usted recorre también? En Atomayor, Jonathan Caravaggio, CDN.